La KTM 390 Adventure está propulsada por un motor monocilíndrico de 4 tiempos y 373,2 centímetros cúbicos, que rinde unos 44 caballos y 37 newton metros de par motor. El diámetro y la carrera son de 89 x 60 milímetros y este motor está acoplado a una caja de cambios de seis velocidades con embrague antirrebote PASC. El cambio rápido no se monta de serie, pero es un accesorio disponible para la 390 Adventure. El motor actual de este trail de cilindrada media cumple la normativa Euro 5. Cuenta con un bastidor de acero como base y el subchasis se desmonta fácilmente con solo cuatro tornillos. Además cuenta con suspensión WP Apex en ambos extremos con una horquilla delantera de 43 milímetros y un monoamortiguador WP Apex en la parte trasera. La suspensión de la 390 Adventure 2024 incluye de serie la posibilidad de ajustar el rebote y la compresión. En cuanto a los frenos encontrarás una configuración de disco único de 320 milímetros delante y de 230 milímetros detrás. El sistema ABS de dos canales sensible al ángulo de inclinación y el control de tracción vienen de serie en la KTM 390 Adventure 2024. Viene con un depósito de combustible de 14 litros, lo que permite una autonomía de unos 400 kilómetros con un solo repostaje. Como ocurre con todas las motocicletas, la autonomía puede variar en función de cómo conduzcas, pero es bueno saber que cuentas con esa autonomía.